Crear fuentes de empleos para las mujeres cubanas es uno de los objetivos de la federación que las agrupa en el país. La entrega de tierras en usufructo ha constituido una oportunidad para las féminas de diversos sectores capaces de apoyar el programa agroalimentario. Con el propósito de socializar las experiencias en este ámbito, se realiza en Granma el primer encuentro regional de mujeres productoras de alimentos. Demostrar desde la práctica, no solo desde la investigación científica porque esa parte ya está, pero desde la práctica que produciendo alimentos en un terreno no tan extenso, si se puede dar sostenibilidad también, no solo incrementar la economía de las familias, sino también darle sostenibilidad a proyectos socioculturales que dan un resultado y que nos permitirían tener un mayor impacto en el seno de las comunidades. Bueno, el reto que tenemos nosotros las federadas es seguir siendo emprendedoras en nuestra comunidad, seguir siendo líder, que siempre hay alguien quien te siga para que las mujeres se vayan embullando, se vayan motivando, sigan sembrando. En el evento estuvieron presentes Teresa Mareyes Bowé, miembro del Comité Central y Secretaría de la Federación de Mujeres Cubanas, y representantes del partido, el gobierno, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños y el sector de la agricultura. Son mujeres capaces de hacer producir la tierra por el bienestar de su comunidad. Hoy Minas del Frío llegó a tener, ya tenemos 120,8 hectáreas de café, ya ahora entramos en producción en 37,5 hectáreas para ponerlas a producir, pero además de eso estamos incrementando, vamos a empezar a comenzar a hacer la lejía de la ceniza. Allí tengo produciendo ya 60 novillas y tengo un plan de leche mensual de mil libros, donde ahora estoy cumpliéndolo y sobre cumpliendo. Me he encargado de cumplir una tarea que yo misma me asigné de 13 niños con cáncer en el municipio, los cuales todos los meses se le hace venta de la carne de res y se le regala una libra por cada niño. En el evento, las usufructuarias intercambiaron experiencias alternativas ante las dificultades y resultados que les permiten tributar a la alimentación de su pueblo. La cita forma parte de las actividades que realiza la organización para homenajear el aniversario 98 del natalicio del comandante en jefe Fidel Castro y el aniversario 64 de constituida la Federación de Mujeres Cubanas. La reunión fue propicia para reconocer a las productoras más destacadas de las provincias de las Tunas, Santiago de Cuba, Guantánamo y Granma. Rocío Rosales del Río, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.